Y barbijos, y ninguna medida de seguridad, aparte bebidas alcohólicas están llevando. A bordo de un motorizado fue interceptado el diputado del Movimiento al Socialismo, Rubén Chambi, quien se encontraba acompañado de dos científicos. El motorizado fue retenido por la Cuarta División del Ejército en Camiri, en cuyo interior se encontró bebidas alcohólicas. El señor indica que se está trasladando para llevar al supuesto inventor, porque no tiene ninguna documentación o certificado o credencial, aparte de atrás se encuentran bebidas alcohólicas. El asambleísta descartó que se haya consumido bebidas alcohólicas, sin embargo puntualizó que trasladaba a los dos científicos a la ciudad de La Paz para presentar un nuevo invento que podría ser la cura del coronavirus. Soy el presidente de la Comisión Ciencia y Tecnología en Yacú, el señor Diché, él es el que tiene la cura para el coronavirus, cuando es un científico, hemos llegado de La Paz hasta Yacú iba anoche y ahora estamos en ese sector. Por la falta de medidas de bioseguridad, la policía de ese sector determinó el arresto de ocho horas de la autoridad y sus dos acompañantes, además del pago de la multa de mil bolivianos por infringir la cuarentena. Bueno, han violado la norma, el decreto 4200, y por lo tanto ellos se tienen que quedar arrestados ocho horas. Como no hay bancos, nada, se les está dando una nota para que cancelen al banco. Y posteriormente vamos a realizar el registro y veremos la otra forma de cobrar, posteriormente que pase esto.